Hola que tal, estamos en otro directo más Vamos a un ratito, ¿no? De donde podemos ir Creo que aquí quedaba un sitio por descubrir, ¿no? Vamos a ver Mira, voy a hacerme una misión de esta de aquí Venga, vamos a hacernosla, ¿no? No No sé dónde estará ahí Vamos a ver Vamos a ver por aquí Donde aquí es el camino al punto de partida Vale, por lo tanto hay que llevar el coche aquí Va Ok, pues bueno, vamos a llevarlo Visión del paro completado うわ, vamos a ver Oh, que se tecronanamente está esto que mira se me ha quedado bubeado eh me ha quedado super bubeado eh vamos a ver por aquí por cero, por cero, por cero, por cero vamos a irnos por aquí vamos a irnos por aquí vamos a irnos a pink agent y vamos a que aquí me acuerdo yo que recargábamos la munición porque seguro que me va a hacer falta te saltaste los barriles del punto de control pero esto que es va a haber fallado pues nada no hay forma de volver hacia atrás no me jodas tío no bueno si le doy aquí no no ay perfecto no 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 nada no 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 vamos a ver dónde está esto es por aquí aquí vamos a continuar ah ah o o o o o o Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!